Llegó el Keniata de TN, Keniata. Estoy entero, Domi, estoy vivo, como diría Alterio, estoy vivo, no vale la pena. Después de muchos años volví a correr y me sentí bárbaro, la verdad, un placer, hacía tres años que no podía correrla y me sentí espléndido, un recorrido maravilloso, un día divino y la verdad que feliz, re feliz estoy. Bueno, yo le voy a decir, que lo veníamos diciendo, pero Marcelo hizo un gran promedio, porque metiste cuánto, 5'15? Más o menos, por lo que me dijo Cata, en el medio de la carrera me fui encontrando con amigos, estaba Cata Bonadeo y me dice, estás corriendo a 5'15, bueno, para los que les gusta correr saben que para un amateur es una buena marca, teniendo en cuenta que hacía mucho que no corría, sí, 5'15, 5'20, muy por debajo de lo que creía, yo quería hacerla en menos de dos horas y la hice creo que en una hora 52. Insisto, años luz de los que de verdad saben correr, pero para los que ya estamos grandecitos y somos amateur, la verdad que es gratificante. ¿Qué decís para los que fundamentalmente en el sector de deportes tenían dudas de Marcelo Piache? No, creo que no tenían dudas, porque yo la verdad que estaba entrenado y esto creo que... Además Ricardo, fuera de broma, porque también nosotros tenemos responsabilidades, esto no es para cualquiera, ¿viste? Aprovecho para mostrar una medalla, mirá. No es para cualquiera, me refiero a que vos no podés salir a trotar dos veces y venir a correr medio maratón. Para correr medio maratón hay que entrenar, hay que entrenar varios meses, hay que entrenar dos o tres veces por semana y después sí, jugártela a hacer esta distancia. Y la verdad que yo estaba entrenado. Después, bueno, aparecen imponderables a veces que hacen que uno tenga alguna dificultad y pueda no llegar. Pero si no aparecen esos imponderables, yo sabía que llegaba. El tema es el tiempo. Como me fui sintiendo bien, lo que hice fue acelerar un poquito la parte final de la carrera. Pero la disfruté, lo más importante es poder disfrutarla, no padecerla, ¿viste? Disfrutar el recorrido, la 9 de julio sin autos, el Cabildo, la Plaza de Mayo. O sea, la verdad que fue muy lindo el recorrido, es maravillosa esta carrera, realmente. Y bueno, más de 20.000 personas, ¿cómo se sintió desde adentro? Bueno, siempre es lindo porque vas viendo los grupos artísticos, las expresiones que se van recorriendo, a medida que vas recorriendo el trazado de 21 kilómetros, de mí es muy lindo, sí. No, y yo lo que me da curiosidad, ¿qué pensás en los 21 kilómetros? Te colgás pensando cosas que te quedan pendientes para hacer mañana, no aguanto, no llego, largo acá. Bueno, falta un poquito más, qué bien me siento. ¿Mañana? Domi, dentro de un rato nos vamos a ver ahí, tengo que ir a laburar, Domi. Obviamente. El laburo de atleta no da para vivir, así que tengo que ir a trabajar. Venía pensando en los compactos, en el segundo gol de Independiente, ayer sobre la hora. Eso es lo que quería saber. Venía pensando en cómo va a formar Boca contra Banfield, en cómo va a formar River contra Talleres de Córdoba. Venía armando el programa en la cabeza, fuera de broma, y escuchando música. Ahora guardé los auriculares, pero sin la música no te corro ni 50 metros, Domi, la verdad es esa. Escuchando música y pensando en lo que tengo que hacer después, pero también disfrutando de la carrera. Los compañeros, está lleno de compañeros que también se animaban a este desafío y espero que les haya ido bien. La verdad es que no me crucé con ninguno, salvo con Buti, que lo vi antes de la alargada, y espero que esté bien. A Rampa quedaron muy bien, Ricardo Rabanelli es el mejor nuestro. Bueno, pero lo importante es que puedan completar enteros el recorrido, que puedan llegar sanos, porque una lesión acá te complica para poder seguir disfrutando del running. Porque al fin y al cabo, mirá, hoy corremos acá. O sea, mañana, no sé, pero el martes, miércoles, volvemos a entrenar, porque nos gusta, nos gusta sentirnos bien. Y no es que llegaste hasta acá y listo, hasta el año que viene no volvés a correr. Si te gusta esto, tenés que hacerlo cotidianamente, es el único secreto, viste. Está muy bien, está muy bien.